... Vamos ahora a adelantar una información que desarrollaremos mucho más en profundidad a las 13 en Telediario y que se dio a conocer en las últimas horas. Apareció la camioneta con la que habrían atropellado a Jonathan Corbalan y su conductor está detenido. Estamos hablando de un hombre de 30 años, oriundo de Sierra de los Padres. En ese mismo lugar también apareció una Ford Ranger que coincide con la descripción y también con las imágenes, las pocas que en la noche del siniestro se pudieron conservar y son útiles para esta investigación. Además fue fundamental la colaboración de un trabajador, de un profesional, de allí de la Sierra de los Padres, a donde habían llevado esa camioneta para ser reparada. Hablamos entonces del siniestro ocurrido el 15 de agosto en Constitución entre Benito Juárez y Palma y de la detención de Brian Saúl Iraola Ceballos, un joven de 30 años que había llevado a reparar esta camioneta y que vive allí en el camino de acceso al sector principal, al sector residencial de Sierra de los Padres. También trabaja allí con su familia. Justamente su padre quedó incluido en este marco investigativo al ser el responsable de la compra de algunos elementos, de algunos repuestos que fueron llevados a un taller de reparaciones junto con la camioneta para que haga una serie de reformas en la unidad que podrían estar vinculadas con el siniestro, con las consecuencias del siniestro. La policía sigue con la investigación. La familia de Jonathan Corbalán, un poco más tranquila a partir de este avance muy significativo que reiteramos, vamos a ampliar a las 3 en Telediario. ¡Gracias! ¡Gracias!